¿En cada una de tus vidas en este plano? ¿Cuál es el propósito al estar aquí? A muchos se los educa para que piensen que deben ser de una cierta entidad o ejercer una cierta profesión, y son escrupulosamente vigilados por la familia y la sociedad para asegurarse de que se conviertan en ello. ¡Qué siniestro! Luego están aquellos que imaginan que han sido enviados aquí a ser grandes maestros, salvadores o sanadores de la humanidad. ¡Qué noble! Y ciertamente muchos otros sienten que están aquí para recorrer penosamente un estrecho y sagrado camino hacia Dios, el cual ha sido cuidadosamente preparado. ¡Qué aburrido! Nadie tiene un propósito cuando viene a este plano. El Padre, la fuente cósmica, el Padre-Madre de todo lo que es, no ha dado directrices ni a ti ni a nadie de cómo debería ser su vida, salvo una cosa. Y lo único que Él desea para ti, proporciona lo esencial del ser. Y es que seas dichoso sin importar lo que la dicha signifique para ti. Pues cuanto más feliz y dichoso seas dentro de tu precioso y divino ser, más cerca estarás de ser la semejanza de Dios y más en armonía con toda la vida. Que seas feliz y alegre es el único deseo del universo para ti. Y esto es en verdad el máximo valor emocional que existe. Es el mayor logro en la vida. Haber entendido la alegría y haberse convertido en ella es el único destino que el universo ha dado a toda la humanidad, cualquiera que sea el plano que habite o el entendimiento que haya alcanzado. Porque cuando has regresado a un estado de gozo y felicidad, has regresado a un estado del cosmos, a un estado divino. Ya que el universo, la conciencia cósmica es alegría. Es un ser que está en alegre, en alegría todo el tiempo. El universo te ha dado el poder de crear cualquier cosa que desees, desde lo más vil hasta lo más bello. Él se convertirá en todo aquello que desees que Él sea en tu búsqueda por entender la alegría. ¿Y juzgará alguna vez tus acciones o la realización de tus deseos? No. Nunca. Ese es el amor del padre a su hijo, de los padres a sus hijos, de la fuerza vital a la fuerza vital. El universo quiere que hagas todo aquello que te haga feliz, alegre, pues ese es el único camino por el cual llegarás a conocer a la divinidad y hacer lo que en realidad eres. ¿Qué es la alegría? La alegría es libertad de movimiento sin interrupción. Es libertad de expresión sin juicio. Es libertad de ser sin miedo o culpabilidad. La alegría es saber que creas la vida a tu manera. Es el sublime movimiento del yo permitido. Eso es alegría. ¿Por qué es la alegría el estado del ser más sublime? Porque cuando estás en un estado de gozo, estás en un flujo de lo que el cosmos es. Y en este flujo no hay lugar para los celos, la furia, la amargura o la guerra. Es difícil odiar o asediar a otra persona. Es difícil dañar a alguien cuando estás en un estado de gozo. Cuando estás feliz y lleno de gozo, amas a todo el universo, porque ves a eso que es divino y sagrado en todas las cosas. En un estado de gozo exuberante, estás en paz con todo lo que tú eres. Cuando gozas de la vida, no puedes sentirte rencoroso o inseguro, atemorizado, enfadado o carente de nada. En un estado de gozo, estás satisfecho y completo. Y la vida, la sabiduría y la creatividad fluyen como un poderoso río desde dentro de tu ser. En un estado de gozo, tu inspiración llega hasta lo más alto de la grandeza y lo más profundo del sentimiento. En un estado de gozo, la vida se convierte en el fervor e intensidad de amanecer, cuando el cielo es de color rosa más hermoso, las nubes están teñidas de rojo fuego y los pájaros cantan en los árboles. En la alegría de envejecer, vives para siempre, pues la vida ya no es una ardua tarea, sino una aventura maravillosa de la cual solo quieres más. Cuando la alegría está presente, eres uno dentro de tu reino del yo. En un estado, como ese, has encontrado la utopía. ¿Cómo consigues la alegría? Sabiendo que a cada momento de tu vida, te brinda la libertad y la oportunidad de expresar alegría, si ese es tu deseo. Y sabiendo que no hay nada por lo que merezca la pena separarte de la felicidad, de la alegría y del universo. Nada, amándote a ti mismo completamente e intensamente, pues cuando lo haces estás amando a toda la existencia. No hay amor más sublime en la vida que el amor del yo. No existe amor más grande, pues a partir del abrazo del yo existe la libertad. Y esa libertad es de donde nace la alegría. Y gracias a ese nacimiento, Dios es visto, conocido y abrazado. El amor más profundo, más grande y más significativo es el amor del yo, puro e inocente. La magnífica criatura que se sienta entre las paredes de la carne y se mueve y contempla y crea, y permite y es. Y cuando tú ames lo que eres, sin importar cómo seas, entonces conocerás esta magnífica esencia que yo amo, que se haya detrás de todos los rostros y dentro de todas las cosas. Entonces amarás como el universo ama. Así es fácil amar y perdonar. Así es fácil ver a Dios en toda la vida. No hay mayor propósito en la vida que vivir por el amor y la realización del ser. Y eso solo puede alcanzarse participando en esta vida y haciendo aquello que te produce felicidad, sin importar lo que sea. Pues, ¿quién va a decir que algo está mal o que algo es malo para ti? Dios nunca lo diría, pues Él será cada dirección que tú tomes y el resultado de cada cosa que experimentes. Y no preguntes a otros lo que piensan, ¿qué sabrán ellos de la felicidad cuando sus vidas, y en todas sus vidas han estado cargadas con las mismas limitaciones con las cuales está plagada la tuya? El Padre-Madre, el universo impulsa la alegría hacia ti. Siempre está ahí, esperando a que tú te abras para recibirla. Eso quiere decir, pedid y se os darán. Es muy simple sentir alegría todo el tiempo. Tienes que saber que eres digno de ella. La alegría engendra alegría, porque cuando aceptas la alegría que recibes, esa alegría realiza la misma que vendrá en tus mañanas y te abre a un reconocimiento mayor. Por ello es imperativo amarte a ti mismo cada momento, pues cuando lo haces preparas el ritmo. Si quieres, de los momentos que vendrán, cuando vives solamente por el amor y la alegría del yo, preguntándote siempre que te hace feliz y haciendo entonces lo que te digan tus sentimientos, sea lo que sea, esos momentos de éxtasis y regocijo quedan grabados en el alma de tu ser, que creará incluso más instantes de felicidad y alegría en los momentos que vendrán. Cuantos más momentos pases siendo feliz y lleno de alegría, amándote a ti mismo y permitiéndote ser, más cerca estarás de la fuerza divina de toda la vida. Si vives tu vida de tal forma que todo lo que persigues en la vida lo haces para hacerte feliz, vivirás tu vida hasta su máximo destino, alcanzarás cosas milagrosas, serás un ejemplo admirable del amor del yo y de Dios, experimentarás y entenderás la gran belleza y el maravilloso enigma que eres. Y he aquí que en lo que se llama el análisis final habrás visto la cara divina de la fuente cósmica o de lo que llamas Dios al darte cuenta de que es la tuya propia. Entonces estarás listo para una nueva eternidad de experiencia vital en un nuevo y mayor entendimiento. ¿Sabes? El único camino hacia el Padre es todo aquello que tú declares que es tu alegría. Ese es el único camino para llegar hasta Él. Es el que te lleva de vuelta a casa, de vuelta a la divinidad. Palabras inmortales del Señor del Viento. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias por ver el video.